¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos Futfem. Bienvenidos a un nuevo directo. En esta ocasión, penúltimo directo, resumen de la jornada. Jornada número 33 en la primera Iberdrola, que ya deja claro prácticamente todo, todo decidido. El Barcelona ya sabíamos que iba a ser campeón. Ahora sabemos que el Real Madrid será segundo y el Levante tercero es virtual. Pero realmente podemos decir que es real porque es por diferencia de goles y tendría que haber una cuestión verdaderamente asombrosa de que el Levante ganase por 20 goles o algo así para que quedase por delante y además el Real Madrid tenía que perder, etc. Así que esas dos plazas Champions, que ya sabíamos quién iba a jugar, quedan decididas también el orden. Y el último descenso quedaba por decidir. Será el Deportivo. Lo tenía bastante difícil. Tenía que ganar al Betis para meter todavía al Betis en la pelea en la última jornada. Y ha ganado el Betis ese partido frente al Deportivo, que además fue el que inició la jornada. Así que eso queda decidido también. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si todavía no me seguís en YouTube, no estáis suscritos, os suscribáis y activáis las notificaciones. Que también me podéis seguir aquí en Twitch, que es donde vamos a hacer todos los directos. Y en el resto de redes sociales, en Twitter, en Telegram, en ese grupo de Telegram tan activo hablando sobre fútbol femenino. En Instagram, donde se va actualizando de vez en cuando. Es la que menos uso. Pero bueno, también voy subiendo cositas para ahí. E iré subiendo más cosas próximamente. Así que, dicho esto, vamos a empezar con el directo en sí. Gracias a todos los que habéis llegado pronto. A Jesús, a Monjo o Monjo, no sé, Wikirebel, Master King, Jasna, Frankie. Eso, te iba a preguntar, Frank. ¿Qué es eso que aparece al lado de tu nick? No sé si es que... No sé qué es lo que aparece al lado de tu nick. Eso es lo que... Lo opuesto que estoy yo en Twitch. Así que me lo dices también. Creo que además aparecerá en el chat, como tal. Se puede ver. Y vamos a empezar con el análisis de lo que han sido los cinco partidos de la jornada. Seis partidos de la jornada que han tenido televisión. Evidentemente, de los que no han tenido retransmisión televisiva, no voy a poder hablar. Vamos a ir partido a partido. Vamos a empezar con el primer encuentro, el que abrió la jornada. Betis 3, Deportivo de la Coruña 1. Como decía anteriormente, el Deportivo se la jugaba. Tenía que ganar. Y aún así, lo tenía todo bastante complicado. Porque tenía que ganar este partido, ganar el siguiente. Que el Betis, aparte de perder este partido, perdiese también el siguiente para poder salvarse. Pero ni siquiera lograron llegar vivas a la última jornada. Bastante han hecho, teniendo en cuenta ese inicio de temporada con 8 o 9 derrotas consecutivas. Que las tenía en el fondo de la clasificación. Es cierto que el equipo ha mejorado. Pero no ha mejorado lo suficiente como para salvarse, como para permanecer en la primera Iberdrola. El Betis, que era el otro equipo que arrancó la temporada muy mal, francamente mal. Ha mejorado algo más. Y por eso se ha salvado. Y lo que vimos en este encuentro realmente fue un Deportivo de la Coruña. Que si bien ha corregido esa sangría defensiva que tenía anteriormente. Aún así, se le ha hecho cuesta arriba. Porque a base de protegerse en defensa, ha generado menos en ataque. Dependiendo mucho de Atenea, del Castillo y de Peque. Que les llega un balón en profundidad. Y no han llegado lo suficiente. La segunda cuestión clave de este partido es que tampoco tiene tanto talento defensivo el Deportivo como la pasada temporada. El primer gol llega en un desajuste defensivo en el que Chris Martínez está bastante floja cerrando a la jugadora que se incorpora, que es Maripaz. Que no ha hecho una buena temporada. Pero igualmente, dentro del área, sabemos que es una jugadora con mucho instinto, con mucho gol. Cabece a la red. Y el segundo, ya aparte, es mala suerte también. Es un remate de Ángela Sosa de falta. Que rebota en una defensora, en una de las que forma parte de la barrera. Y se cuela siendo el 2-0. Y a partir de aquí, pues el partido ya no tiene historia. Porque el Deportivo sabe que no tiene tantas armas como para hacer daño. Tendría que haber marcado tres goles. Y sin decir que bajen los brazos, el partido cambia totalmente. Y ya no hay tanta tensión, tantas ocasiones. Dejan de ocurrir cosas. En la segunda mitad, sobre todo. Llegará también el tercer gol del Betis. Que si había algún atisbo de reacción, que no lo había. Mata completamente el partido. Y el gol del Deportivo llega ya en el descuento. En la última jugada de partido, prácticamente. Por lo que será el Betis el que permanezca. Tiene mucho que mejorar el Betis todavía. Es cierto que se ha salvado. Es cierto que ha mejorado. Conforme a lo que veíamos viendo con Pierluigi Querubino. Pero yo creo que tiene que ofrecer bastante más el equipo ahora entrenado por Juan Carlos Amorós. Del Deportivo hablaremos próximamente en el canal, en YouTube. Subiré un vídeo analizando lo que ha sido la temporada del Deportivo de la Coruña. El Deportivo a Banca. Para ser más correctos. Lo que sería el nombre oficial. Y nos despedimos de un club que el año pasado nos maravilló. Y que esta temporada, de principio a fin, digamos que ha ido mal. Y ha pagado. Yo creo que en gran parte ha pagado también ese mal inicio, mal arranque. Pésimo arranque de temporada. Pasamos a la jornada de este domingo. El primer encuentro fue el Athletic Club Sevilla. Es cierto que no se jugaban nada. Podemos decir que no se jugaban nada. Porque ambos han cumplido objetivos hasta cierto punto. El Athletic peor. El Sevilla yo creo que ha hecho una temporada notable. Podemos decir. De notable bajo, notable alto. Habría que decidirlo. Pero bueno, yo creo de notable. Habrá un vídeo en el futuro. Yo sigo metiendo aquí pildoritas de los vídeos que va a haber en el futuro. Habrá un vídeo poniendo notas a cada uno de los equipos de primera. Pero a fin de cuentas no se jugaba en nada. Era un partido ciertamente impredecible. Lo dijimos en la quiniela. Vosotros queríais poner una victoria del Sevilla. Yo no estaba tan convencido. Hubiera sido un partido de triple. Porque podía decantarse para cualquier lado. Y realmente vimos a un Sevilla en la línea de siempre. Con su plan A. Muy, muy claro. Que es buscar a Claudia Pina para que lance a las jugadoras rápidas de banda. No estaba Payne. Pero bueno, estaban Ana Franco y Zenata Coleman. Que también son bastante veloces. Bastante rápidas. Lo que pasa que el Athletic lo cortó bastante bien. Y además se adelantó en el marcador bastante pronto. En la primera mitad. Minuto veintipico. Gol de balón parado. Gol tras un córner. Gol de Irene Ogiza. Que es la segunda máxima goleadora del equipo. Habiendo entrado en el equipo ya arrancada la temporada. Porque había estado lesionada. Pero claro, una jugadora alta. Que además va bien por arriba. No es solo que sea alta. Y que decidió el partido. Lo decantó en esta acción. Porque era un partido igualado. No estaban pasando demasiadas cosas. Amaya había tenido que intervenir. La guardameta del Athletic. Pero tampoco en acciones de excesiva dificultad. No estaba pasando gran cosa. Y con este 1-0. No sé ya. He perdido la cuenta de los goles. Del porcentaje a balón parado. Que lleva el Athletic Club. Esta temporada. Desde que llegó Iraia. De goles a balón parado. Pero es altísimo. Ogiza. Además de lo que genera en el juego en sí. Es un portento en el balón parado. En el cabeceamiento. Flojo el Sevilla en esta acción. Yo creo que si hay algo que tiene que corregir. Sobre todo Cristian Toro para la próxima temporada. Además de tener un plan B. Podemos decir. Creo que sería el balón parado defensivo. Porque me parece que les generan demasiado peligro. No estuvieron bien tampoco. No está viendo Elia Ramos en esa acción. Y luego sin que fuera un dominio abrumador del Athletic. Lo que veníamos comentando. Al Sevilla le cuesta llevar la iniciativa. Se siente mucho más cómodo. Cediendo la iniciativa. Cerrándose bien. Replegándose y transitando. Y al Athletic tuvo comodidad. También. Precisamente porque Ogiza. Siento ser tan repetitivo. Pero es que es una futbolista. Que para mí va a entrar en el once revelación de la temporada. No lo he decidido. Pero yo creo que va a entrar. A pesar de no haber disputado la competición desde el principio. Le da mucho también en posesión de balón. Junto con Leire Monente. También en el centro del campo. Ha cambiado esas piezas. Son jugadoras además canteranas. Que han ido entrando en el equipo poco a poco. Y sí que le dan la capacidad al Athletic. De tener más balón. De no depender tanto de balones directos hacia Lucía García. Que estuvo muy bien también. Anota el segundo tanto. El 2 a 0. Que sería la sentencia. Y un Athletic. Que sin haber hecho un partido espectacular. Yo creo que ha sido justo vencedor. O previsible vencedor. Ya sabéis que a mí hablar de justicia en el fútbol no me gusta. Justicia son los goles. Eso es lo que hace la justicia. Pero desde luego yo creo que controlaron el partido. Y fueron un puntito mejores que el Sevilla. El siguiente encuentro fue el Logroño Atlético de Madrid. Que se solapó con ese Athletic Sevilla. Y de hecho con el partido del Athletic Sevilla. Teniendo en cuenta que se jugaban menos. Y este Logroño Atlético de Madrid. En el que el Atlético de Madrid se sigue jugando la cuarta plaza. Que dará derecho a Supercopa de España la próxima temporada. En los ojos se me fueron yendo a este partido rápidamente. Y luego se juntó con el del Real Madrid. Un Atlético de Madrid que solventó la papeleta bastante pronto. Dejando una buena imagen. Pero a mí lo que más me llamó la atención. Fue lo flojo que estuvo el Escuelas de Fútbol Logroño. En su despedida de primera división de las Gaunas también. Probablemente además la próxima temporada no jueguen en las Gaunas ya. Estadio que nos encanta. Y que me hubiera gustado poder visitar. Mientras estuviese el equipo en primera división. De hecho tenía pensado visitarlo precisamente para este partido. Pero al final las circunstancias no se han dado para que pudiera hacerlo. Con un planteamiento que lo puse por Twitter. Yo no entendí el planteamiento de Moncayo. Una vez más con el tridente de arriba. Las tres jugadoras de ataque presionando muy arriba. Pero sin ser seguidas por el resto del equipo. Entonces el Atlético de Madrid. Con Meseguera entrando casi entre centrales. Recibiendo, pudiendo girarse y mover el balón hacia las interiores. Tuvo superioridad. Transitó fácilmente. Se hizo con el balón en campo rival. Amanda con mucho tiempo para pensar otra vez. Que por cierto salió sustituida al descanso con un golpe. No sé si será grave. Pero informaba el Atlético de Madrid en redes sociales. Que había sido sustituida por un golpe en el tobillo. O por molestias en el tobillo. Y con Deina Castellanos en la media punta. Que es la autora del primer gol. Muy buen gol. Disparo desde fuera del área. Pero también flojita. La defensa de las escuelas de fútbol de Logroño. Es una pared que... Es cierto que está hecha de primeras. Que está bien. Pero no sigue nada. No sigue nada de Inna. Que se encuentra con espacio. Y luego, bueno. Es un buen disparo. En el que yo creo que la portera Isalonga podía hacer un poquito más. Pero bueno. Buen disparo de Deina Castellanos. Y el segundo tanto. Que esto según lo veía. Pensaba en incluso subir las imágenes. Es balón en profundidad para Luz Mila da Silva. Lo que suele suceder. Llega antes que la portera. Dribla. Y bueno. Acaba en penalti. La jugada es el 2-0. El 0-2 en este caso. Es un Atlético de Madrid que sigue mejorando paulatinamente. Pero yo creo que en este partido. Fue incluso más de mérito del equipo local. Que mérito del Atlético de Madrid. Y de hecho en la segunda mitad. Es absolutamente intrascendente el partido. Como decía anteriormente con el encuentro del Atlético Sevilla. También se me fueron los ojos al siguiente. Que era el del Real Madrid. A pesar de estar sentenciado también. Porque no hubo amenaza de ningún tipo. Además Sánchez Vera quitó a Luz Mila del campo. Luego quitó a Logan también. Por lo tanto perdió esa amenaza al espacio. El Atlético de Madrid conservó la posesión del esférico. Sin tener tampoco ocasiones claras. Excepto una de bicho en la segunda mitad. Y en las escuelas de fútbol de Logroño lo intentó. Sobre todo con Rebeca Elo. Cada vez que recibía Daniela Caracas incorporándose. Pero es que muy poquito. Muy poquito de las riojanas. Cuya temporada ha sido floja. Ha sido floja. Y yo creo que tenían equipo para pelear más. Por evitar el descenso. Por lo menos para no estar descendidas a tres jornadas del final. Siguiente encuentro. Santa Teresa 1-Real Madrid 5. En 15 minutos este partido estaba 0-3. Ya habíamos comentado de los problemas estructurales del Santa Teresa. Problemas de organización. Se rumorea. Bueno, se rumorea no. Han salido las jugadoras diciendo que el club las ha obligado a tomarse vacaciones de repente. Han estado toda la temporada currando. El equipo tampoco ha dado muy buenas sensaciones a lo largo de la temporada. Y ante un Real Madrid que sí que salió a solventar esa papeleta. A lograr la segunda plaza. A meter presión al Levante. Salió muy enchufado. Con rotaciones. Es cierto. Porque, bueno, se quedó en el banquillo Sofía Jacobson. También Kenti Robles. Entró Samara en el eje de la zaga. Para, no sé si despedirse del club. Pero bueno, para tener minutos como titular. Creo que su primera titularidad con el Real Madrid. Lograría marcar de penalti. Pero en lo que es el desarrollo del partido. El Real Madrid fue superior de principio a fin. No solo se notó la diferencia de calidad entre ambas plantillas. Sino también la diferencia de cabeza. Se nota que el Santa Teresa no estaba en el partido desde el minuto uno. Y que el Real Madrid salió con la intención de solventarlo cuanto antes. Luego es cierto que marca las primeras tres opciones que tiene. Y el primer gol es un golazo de Marta Cardona. Pero quedó sentenciado desde muy pronto. Era previsible que el Real Madrid fuese a ganar este encuentro. Dejó buenas sensaciones de nuevo. De nuevo Marta Cardona insistiendo por banda. Tere Avelleira cada vez participando más en el juego. Y con bastante llegada también. Olga Carmona desde la otra banda. Y en punta de ataque estuvieron Jessica Martínez con Lorena Navarro. Jessica no consiguió marcar. Venía de marcar en la jornada anterior. Al final sí que han tenido minutos prácticamente todas las jugadoras. Quizás no tanto como esperaríamos. Y logró marcar también. Así como Ari en la segunda parte con el Santa Teresa también. Es cierto que en la segunda mitad hubo menos tensión. Pero aún así el Real Madrid pudo haber marcado bastantes más goles. Si no hubiese bajado el listón en la segunda mitad. No hay mucho que comentar de este partido en clave táctica. Porque fue una superioridad aplastante. Levante 1-Valencia 1. Partido muy interesante. Con muchísimas ocasiones. El Levante que se jugaba esa segunda plaza. Tenía que ganar después de que hubiese ganado el Real Madrid. Para seguir metiendo presión. Y para seguir en la pelea. En un derbi contra un Valencia. Que es cierto que no se juega nada. Pero es un equipo que te puede hacer daño. Que tiene armas como para hacerte daño. Fue un encuentro de dos caras. En la primera mitad es un dominio. No sé si decir abrumador. Pero dominio claro del Levante. Gran partido de Claudia Zornoza. Y también de Andonova. Pero sobre todo de Zornoza. Cuando Zornoza tiene tiempo para pensar. Le da el físico. Como para llegar a la frontal del área. Para estar en salida de balón. El Levante crece. No tiene ningún problema. La presión del Valencia. Además fue un poco inconexa. El Levante no tuvo problemas. Como para sentarse en campo rival. Y tuvieron muchas ocasiones para marcar. Esther tiene un par de ellas muy claras. Antes de lograr el 1-0. Hay mucho remate desde media distancia. Hay llegadas constantes. Es cierto que el Valencia tiene alguna ocasión también. Pero la primera mitad es claramente del Levante. Que incluso podía haberse ido con más distancia en el marcador. Y en la segunda parte. Baja un poquito el Levante. Sube la presión el Valencia. Entra Anita Marcos también en el campo. Que fue la que acabo anotando el 1-1. Si no me corregís. Que ahora estoy hablando de memoria y puedo equivocarme. Pero bueno. Y en la segunda mitad. El Levante desaparece. Empieza a dominar el Valencia. Para Luta tiene que intervenir bastante. Hace bastantes paradas de mérito. Le ha quitado el puesto esta temporada a María Valenzuela. Pero para Luta sigue siendo una portera que me parece. Para equipo importante. Es decir que yo creo que podría ser titular en el Levante. Lo que pasa que María se lo ha ganado también este año. No logra empatar el Valencia. Reacciona María Pri. Tarda un poco. Pero reacciona María Pri. Entra Vanini. Vuelve a recuperar un poco sensaciones el Levante. También porque esa presión. Esa intensidad del Valencia baja un poquito. Y cuando el partido está igualado. Muriendo. Que parece que el Levante va a conseguir la victoria. Es una jugada a balón parado. Mal defendida por el Levante. Pero bueno. Se acaba logrando el empate. Que deja al Levante como tercero. Realmente fue un partido con muchas ocasiones. Con muchas alternativas. Con dos partes diferenciadas. No sé si decir que el empate ha sido lo lógico. Porque depende de las ocasiones. Si se hubiesen transformado o no. Podría haber decantado la balanza para uno de los dos lados claramente. Pero al final lo que queda es que el Levante. A pesar de tener superioridad en muchos partidos. De haber llevado la iniciativa. De haber generado. O Ester está muy fina de cara a portería. Y que lo está. Pero todavía más tendría que estarlo. No quiero decir. Tendrían que surtirla todavía más de balones. Para conseguir distancia de más goles. O siempre son resultados cortos. Y muchas veces hemos visto como al Levante le acaban levantando resultados. Le sucedió contra el Español. Le ha sucedido ahora contra el Valencia. Le ha sucedido en más partidos esta temporada. Contra el Madrid Club de Fútbol Femenino. Empezó ganando. Le remontaron. Y acabó remontando también. Entonces. Un tema que debería corregir. Quien vaya a ser el próximo entrenador del Levante. Porque ya sabemos que. Bueno. O se dice que María Pri. No. Esto es oficial creo. María Pri no va a continuar en el Levante. Lo que no sabemos es quien lo sustituirá. Aunque hay muchos rumores. Real Sociedad 1. Barcelona 4. Barcelona. Con muchas rotaciones lógicas. Entró Bruna. Que ya no sé si decir que es titular. Porque ante las ausencias está jugando bastante. Entró Ornella en banda. Melanie Serrano. Jugó la Jacodina otra vez. Bueno. Hubo bastantes novedades. Vicky Lozada en el medio. Y una Real Sociedad. Sin Naikari. Pero con un once. Bastante reconocible. Tampoco estaba. Tampoco estaba Maitane. Que estaba en el banquillo. Entró en la segunda mitad. El contexto de partido fue el que esperábamos. La Real Sociedad de siempre. La Real Sociedad que presiona muy arriba. Que intenta impedir la circulación del equipo contrario. Y el Barcelona intentando sacar el balón desde atrás. ¿Qué pasó? Que no lo consiguió. El Barcelona. Sin Mappi. Sin ese desplazamiento en largo que puede tener Mappi. Sin Hansen que entró en la segunda mitad. Luego hablamos de eso. Sin Jenny Hermoso entre líneas. Y sin Patrick Guijarro en el centro del campo. Abarcando muchísimo espacio. Abarcando muchísimo balón. Se atascó. La presión de la Real fue muy buena también. O sea. Influye en ambos factores. Logró conectar con Nerea Izaguirre. Conseguía habilitar sobre todo a Mayur Sarriegui. Pero bueno. Franci estuvo muy bien también en punta de ataque. Y la Real Sociedad fue superior al Barcelona en la primera mitad. Es cierto que el Barça tiene dos balones al palo. Que tiene ocasiones no clarísimas. Pero bueno. Esos remates al palo son ya ocasiones claras de gol. La Real Sociedad también tiene las suyas. El partido se llega 1-0 al descanso. Con un gol de penalti de Nerea e Izaguirre. Sufrió bastante el Barcelona. Yo creo que fue mejor la Real Sociedad. Y el Barcelona no estaba contento. Y el Barcelona, Luis Cortés, hace cambios al descanso. Entra Patri. Entra Jenny Hermoso. No sé exactamente los minutos porque no fueron todas al descanso. Luego entraría Graham Hansen también. Y eso, unido al cansancio, al desgaste de la Real Sociedad. No solo hoy, sino a lo largo de toda la temporada. Hemos visto que es un equipo que a partir del minuto 70 decae muchísimo. Pero bueno. Ya solo con la entrada de Patri y Harro. El Barcelona consiguió tener salida limpia. Consiguió asentarse en campo rival. Luego entrará Graham Hansen que dribla a rivales como si fueran conos. Y Jenny que tiene gol. Jenny tiene gol. Tiene muchísimas cosas. Pero tiene gol. Tiene capacidad para rematar en el área pequeña. Para intuir dónde va a ir el balón. Resultado final 1-4. No hay mucho más que comentar. Porque realmente fue un partido también de dos caras. En la que la primera parte, la Real Sociedad, impone su ritmo. Impone su ley. Maniata al FC Barcelona. Y en la segunda mitad con las jugadoras teóricamente titulares. A mí no me gusta hablar de titulares y suplentes. Pero bueno. Parece que Lluís Cortés sí que tiene un once muy muy claro. Pues le da la vuelta al marcador. No tiene más este encuentro. Victoria del Barcelona. La Real Sociedad pues ahora no depende ya de sí misma para conseguir esa cuarta plaza. Y el Barça no sé si decir que da motivos a Lluís Cortés. Porque al fin y al cabo está muy condicionado también por el desgaste físico-mental que tienen las jugadoras. Por lo que propone la Real Sociedad. Y al final acaban remontando 1-4. También porque hacen un desgaste en la primera mitad. Yo creo que aunque hubiese mantenido un poco el bloque. Que no hubiesen entrado las jugadoras digamos diferenciales. El Barcelona hubiese remontado este encuentro. Pero sí que parece que hay determinados automatismos. Sobre todo en salida de balón. Que cuando no están las jugadoras más habituales pierde un poquito de efectividad. Y luego lo que tienen Hansen y Jenny. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado dejad vuestro like. Activad notificaciones tanto en YouTube como en este canal de Twitch. Me podéis seguir también en Twitter. En Instagram. En este grupo de Telegram. Gracias a todos los que habéis estado en el directo. Wikirevel, Cruifistas, Javi. Bueno, Wikirevel ha dejado muchos mensajes. Así que solo sale Wikirevel aquí. Master Kim, Monjo. Todos los que habéis estado aquí en el directo. Muchas gracias. Entonces, os espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!